Despedida y cierre va la vuelta en la rutina Lleva lo que tengo, lo que fui y lo que soy No me dan los brazos para abrirlos, lleva miedo Mi cuerpo se estrecha siguiendo a mi corazón Y me va hablando, invitándome al ruido Me va diciendo que tengo que hacer Que no comprende, que no diga nada Que no me importa volver a perder Me va diciendo que tengo la culpa Que si mi vida es esto o aquel Yo no te entiendo, no sé qué preguntas Y aunque pudiera no quiero Ay, fijo cada noche que me vuelvo loca Y me voy muy lejos Y me voy muy lejos Ay, yo sé que se me nota la madera rota Esto se da lento Esto se da lento Despedida y cierre y a tus luces le fui dando Dos vueltas de llave que no me guardan rencor Retome el camino sin saber que había olvidado Aprendí del velo que al caer me rescató Y me va hablando de inventos y nudos Va consumiendo mis ganas de hacer Me pide al rato y de nuevo me agota Ya no me importa volver a perder Me va diciendo que tengo la culpa Que si mi vida es esto o aquel Yo no te entiendo, no sé qué preguntas Y aunque pudiera no quiero Ay, fijo cada noche que me vuelvo loca Y me voy muy lejos Y me voy muy lejos Y me voy muy lejos Ay, yo sé que se me nota la madera rota Esto se da lento 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 Ay, fijo cada noche que me vuelvo loca Y me voy muy lejos Y me voy muy lejos Ay, yo sé que se me nota la madera rota Esto se da lento Esto se da lento Esto se da lento Despedida y cierre Va la vuelta a la rutina